Te olvidaste de usar preservativo, dejaste de tomar las pastillas, quieres tener hijos pero no sabes cuánto te va a costar Hoy te voy a contar cuánto es lo que cuesta tener un hijo en Chile Porque vamos a proyectar lo que cuesta hasta los 18 años que tú tengas un hijo Tener un hijo es una de las alegrías más grandes que uno puede tener como padre Pero ya te habrás dado cuenta de que cada vez hay menos niños Antes la familia era muy habitual tener 4 hijos dentro de una familia Pero esos tiempos ya han cambiado Hoy en día el costo de la vida es tan alto que ya no podemos darnos el lujo de tener tantos hijos De hecho vemos en Dresmedro el crecimiento del patrimonio de nuestra familia el tener un nuevo hijo Sin embargo tiene algunos beneficios que te voy a explicar al final Pero mira, te quiero mostrar, esta es una pirámide demográfica de cómo se ha comportado el crecimiento de la natalidad del país Y si te darás cuenta, en 2023 ya somos 19 millones de personas Pero en etapas tempranas hay muchos menos niños de lo que hay más adelante ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra población se está envejeciendo Y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a tener más gente vieja que jóvenes Esto tiene relación directa con el costo de la vida Sin duda alguna si nosotros tenemos que pagar mucho dinero por tener un hijo Sea tanto en salud, educación, alimentación o cualquier otro aspecto de la vida Esto va a impactar necesariamente en nuestra cultura y también en nuestras decisiones Sobre todo si pensamos en los primeros años Cuando recién estamos pensando en tener un hijo es donde se genera la mayor cantidad de gastos Dentro de nuestro día a día ¿Pero cuánto gastamos? ¿Sabes realmente lo que cuesta tener un hijo? Muy pocas familias se han planteado y han hecho la matemática real De cuánto realmente uno va a gastar al año en tener un hijo Peor aún, proyectar estas cifras de gasto a lo largo del tiempo No lo hacen simplemente, gastan el dinero que va haciendo el día a día sin calcularlo Si tú quieres tener un mayor control de tus finanzas lógicamente Tienes que tener un control exhaustivo de cada peso que tú gastas Te voy a mostrar en pantalla un pequeño cálculo que yo hice Muy aproximado lógicamente Para que podamos estimar cuánto realmente gastamos en un hijo Estos cálculos yo los hice contándote mi experiencia Ya que tengo un hijo de 14 años y una hija de 5 años Déjame contarte mi breve historia Yo cuando tenía 25 años fui papá Estaba recién saliendo de la universidad Fue curioso porque fue una experiencia un poco abrumadora Me obligó a salir a buscar trabajo muy temprano De hecho, tuvimos un pequeño problema cuando nació Mi señora, ella, no estaba dando pecho Y me vi en la obligación de ir a comprar un tarro de fórmula Que es estos rellenos de leche Para que pudiera tomar mi hijo Fue lamentable porque fue un golpe de realidad Resulta que me topé con este fenómeno De que la fórmula costaba una brutalidad de dinero Para mí ese entonces significó una cantidad de plata exorbitante No sé si por orgullo nunca lo comenté Nunca se lo conté a mi papá tampoco Pero empecé a pagar ese dinero Y empecé a darme cuenta lo caro que es vivir Así que no me quedó otra que todo el dinero que pudiera ahorrar Empezar a gastarlo en mi hijo Paralelamente, mi señora seguía estudiando Ella no había terminado la universidad Aún le quedaba un año por terminar Gracias a Dios se dieron todas las condiciones Ella pudo terminar de estudiar sin atrasarse Mientras estuvo en la guagua Y posteriormente pudo encontrar pega rápidamente Lo mismo conmigo No pasaron ni tres meses y encontré un buen trabajo Después de haber regresado El próximo sábado 9 de marzo Iniciamos la segunda versión Del curso de negocio de inmobiliarios rentables Aquí, junto a otros seis profesores Te entregaremos todas las herramientas Que tú necesitas Para convertirte en un verdadero inversionista Esta formación cuenta con más de 50 horas de clases en vivo Además de asesorías de acompañamiento Donde podrás aclarar todas tus dudas Si quieres tener más información Tienes que ingresar a mi sitio web CrisLopezLagos.com En donde el apartado de cursos Cursos de negocio inmobiliario rentables Aquí tendrás toda la información referente al curso En donde te entregaré el programa También podrás revisar cuáles son los profesores Y cuál es su experiencia respectiva Y algunos testimonios de alumnos de la versión anterior Además, si quieres acceder a la presentación del curso Donde te entrego toda la información respectiva sobre él Puedes ingresar tus datos aquí Y te enviaré un correo Junto con el enlace directo A esta presentación Donde podrás acceder y revisar Todos los contenidos respectivos Así que te espero este próximo 9 de marzo Para esta segunda versión de este increíble curso Quiero mostrarte este Excel que preparé Vamos a ir revisándolo paso por paso Los primeros años En el año cero es donde tenemos el mayor gasto Que es en los gastos médicos Todo lo que se llama el parto Ias al médico Medicamentos Y etcétera Va a ser normal llevar a los niños de urgencia Por lo que vas a tener que incurrir en un gasto adicional Sobre todo si estás en un plan de ISAPRE Con una clínica Vas a tener que gastar una venda de cantidad de dinero Todos los meses necesariamente Aquí yo consideré un millón de pesos Y también quiero contarte De que lo que se refiere a gastos médicos Significa parto, médico, medicamentos, vacunas, dentistas Esto se proyecta a lo largo de toda la vida de nuestro hijo Luego están los gastos de mobiliarios Que vienen siendo la cuna El coche La silla para el auto Silla de comer Camas Muebles Etcétera Que pueda necesitar nuestro bebé Vestuario Zapato Uniforme Camisas Pantalón Busos Traje baño Todo lo que sea para vestirse nuestro hijo Higiene Acá vienen los pañales Toallitas Champú Jabón Cremas Protectores solares Etcétera Alimentación Aquí viene el relleno Las comidas varias Y la leche por supuesto En educación tenemos considerado la sala cuna Jardín Colegio Y también No lo incluí acá Pero también todos los gastos que tengan que ver con educación Pueden ser los libros escolares También los materiales que te piden Lápices Estuches Blog de nota Cuadernos Lo que sea Por acá abajo viene el entretenimiento Nuestros hijos a medida que van creciendo Van exigiendo necesidades más especiales Puede ser un televisor Un computador Teléfono Videojuegos Juguetes varios Siempre hay donde gastar Y muebles Bueno Tenemos que considerar también Que cuando tenemos un hijo Puede que nosotros estemos súper bien Súper cómodos Con nuestra pareja En un departamento chiquitito De una habitación Pero a medida que va creciendo nuestro hijo Vamos a necesitar Una segunda habitación Y eso va a considerar Que vamos a tener que arrendar Una casa más grande O un departamento más grande O comprarnos un departamento Y por último Están las terapias Todos los ólogos ¿Qué quiere decir esto? Que inevitablemente Los tiempos han cambiado Vamos a necesitar Psicólogo Fonoaudiólogo Terapeuta ocupacional Psiquiatra Todo lo que relaciona con deporte Clases varias De lo que sea Puede ser música Karate Etcétera En el año cero Quise considerar Que los gastos médicos Vendrían siendo El mayor gasto Que nosotros hacemos Porque el parto solamente Nos va a costar Dependiendo del plan de salud Lógicamente Puede costarnos entre 500 mil Hasta un millón y medio de pesos Sin considerar Los gastos extras Que en donde nosotros Llevamos a los niños A la urgencia Y cualquier consulta médica Que necesitemos En mobiliario Vamos a tener que comprar La cuna Silla para el bebé También la silla para el auto Vestuario de 250 mil pesos Higiene Aquí es donde se nos va Una buena cantidad Yo estoy considerando Los pañales Más que nada Y también las toallitas húmedas Que van a servirnos Para poder mudar A nuestro bebé En alimentación Si tú tienes la mala suerte Que yo tuve En donde tu mujer No pudo dar de amantar Vas a tener que incurrir Un millón doscientos al año En alimentación Sin embargo Vamos a considerar que acá Tenemos una buena suerte Y va a ser mucho menos Van a ser doscientos mil Y vamos a copiarlo El resto de los años Por lo menos De los años siguientes En educación Nosotros vamos a pagar A mitad de año Vamos a tener que pagar Una sala cuna Porque tenemos que Volver a trabajar Así que nuestra señora Va a tener que disponer De ese dinero Que van a ser dos millones cuatrocientos Puede que su empleador Lo tenga que pagar Los primeros años Pero igual no está de más Considerarlo Si vas a meter a tu hijo En un jardín de la Junji También Aquí puede ser cero Perfectamente Por lo menos Los dos primeros años Pero no es el común De los casos Entretenimiento Lo más seguro Que va a querer Comprarle juguetes A tu hijo Para mantenerlo entretenido Hay unos juegos Muy entretenidos Que son las saltarinas Por ejemplo Yo le compré A mis dos hijos Lo tuve con saltarina Porque fue un buen espacio Donde él dejarlo Para que se entretuviera Y pudiera recrearse El año uno Y el dos Y el tres Se comportan De la misma forma Desde el año dos Incurrimos en un gasto Mucho mayor Que viene siendo El jardín infantil Para que te haga una idea Los jardines infantiles Están costando Cuatrocientos mil pesos Mensuales Si lo llevas a un jardín Que es de los públicos Quizás no tengas Que incurrir en ese gasto Pero me imagino Que va a depender Muchísimo De tu situación socioeconómica Cuál va a ser El gasto Que tú vas a incurrir Luego el año tres Va a pasar lo mismo Aquí vamos a dejar De llevarlo A esa lacuna Va a pasar a ir a jardín Va a salir un poquito Más barato Finalmente aquí tenemos Un consolidado De que solamente Hasta el año tres Hemos gastado Dieciocho millones De pesos Esto No estoy considerando La inflación Lógicamente Esto está considerado Un valor presente Es bastante Para tres años Muchísimo Desde el año cuatro En adelante Hay algunos cambios Lógicamente La alimentación va a cambiar Nuestro hijo va a tener Que consumir mucho más Alimentos Sobre todo el año cuatro Y el cinco Va a consumir un poco más De lo habitual Porque va a tener Necesidades especiales Respecto a educación Nuevamente se nos repite El mismo caso Vamos a tener que pagarle Un jardín En el año cuatro y cinco Y posteriormente Va a tener que ir al colegio En los gastos médicos Te puedo señalar De que nuestro hijo No va a tener que Incurrir tanto al médico Aquí es un proceso De que se enferma Mucho menos Por lo menos hasta el año cuatro Nuestro hijo Se va a enfermar Constantemente Así que tenemos que considerar Una buena cantidad En dinero Para gastos médicos Vamos a tener que Llegar la urgencia Un par de veces Va a ser algo habitual Lo mismo para mobiliario Yo quise considerar Solamente 100 mil pesos Vestuario 300 mil Todos los meses Lo mismo para vestuario 300 mil Todos los años Creo que una cifra considerable Pensando que vamos a tener Que recurrir a vestimenta Prácticamente varios meses Porque la ropa Se le va quedando chica Los niños crecen muy rápido Higiene En algunos casos Puede que tu hijo Siga utilizando pañales Como la mía Que tiene cinco años Y sigue usando pañales Es algo poco alentador Pero lamentablemente No podemos presionar Tanto a los niños Y a medida que van Pasando los años Nos acercamos al año 7 Que ya casi no tenemos Que gastar tanto en higiene Solamente gastar jabones Cremas y cosas De menor valor La educación se mantiene En entretenimiento También lo vamos a tener 150 mil al año En inmuebles Acá ya empezamos a pagar Un arriendo adicional Un arriendo extra Porque necesitamos Una habitación extra Para nuestro hijo Así que estamos considerando 480 mil pesos al año Terapias Aquí empezamos a involucrar A los psicólogos A los terapeutas A los psiquiatras En algunos casos Neurólogos Como en mi caso Y a medida que van pasando Los años Vamos requiriendo Mayores ayudas Si te das cuenta Acá yo puse Al año 7 400 mil pesos Solamente en terapias 400 mil pesos Yo te diría que es poco Porque solamente el psiquiatra Te cobra 60 mil pesos Una consulta a una hora El psicólogo Te cobra 30 mil pesos Y por lo menos Vas a tener que llevarlo Cada dos semanas Tenemos que agarrar el peso De cuánto dinero Estamos gastando Finalmente En el acumulado Del año 7 Ya llevamos gastados 41 millones de pesos Es una locura Ya con un hijo De 7 años Ya tienes un patrimonio Importante ahí Envertido Pueden ser El pie de una casa Tal vez de dos casas Tal vez un posgrado En el extranjero Van sumándose cositas Del año 8 en adelante Los precios de gasto Que se mantienen Muy relativamente parecidos El ítem que más caro Nos sale Es la educación Lógicamente Si tú vas a llevar A tu hijo En un colegio público No tendrías que incurrir En este gasto Me imagino que si tú Tienes 4 hijos Por ejemplo Hace poco me junté Con un compañero de colegio Que me contó su experiencia Con 5 hijos No se podía permitir El lujo De pagar 5 colegiaturas En un colegio privado Entonces en ese caso Él tenía que incurrir En la educación pública Por lo que en este ítem No tendrías que gastar tanto Pero si tú haces como yo Si piensas como yo En donde crees Que la educación privada Es un poquito mejor Vas a querer hacer Realizar ese gasto Y por lo menos Van a ser unos 300 mil pesos mensuales Los 600 mil pesos Yo los incluía adicionales Pensando en que tú Te vas a gastar En útiles En cuadernos Libros Y todas esas cosas Que los años son habituales Por lo menos Yo me gasto Con mi hijo Unos 200 mil pesos En los libros de estudio Que no es menor Estos ítems Se mantienen igual A lo largo del tiempo Hasta los 18 años de edad Y finalmente Vamos a mostrar Nuestro total acumulado De cuánto Nos cuesta Un hijo Y quiero mostrarte aquí De que considerando Todos estos costos El total acumulado Sería de 103 millones Esto es considerando Valor presente No estamos considerando La inflación Tenlo presente Si consideramos la inflación Serían valores Mucho más altos Pero para hacerlo simple Los cálculos Podemos indicar Que un hijo Hasta los 18 años Criarlo No está costando Cerca de 100 millones de pesos Los hijos te acompañan A un hijo se le quiere mucho A un hijo Se le deja patrimonio también Tienes una razón Para poder gestionar Y crear patrimonio Porque si no lo haces Puede ser una desventaja también Porque te tienes que preocupar De gastarte todo el dinero Que juntaste Durante tu vida Para llegar pobre Al cementerio Y lo más importante Déjame decirte Que tener un hijo Te va a permitir Tener una vida de adulto Mucho más tranquila Porque si tú tienes un problema Si tú estás solo Si tú estás viudo Y nadie te puede cuidar Van a estar tus hijos ahí Ellos te van a cuidar Como a mi padre Le pasó Resulta que mi papá Es el hijo menor De 5 hermanos Y nadie se pudo hacer cargo De mi abuelita Él tuvo la fortuna Y tuvo también los recursos Para poder hacerse cargo De mi abuelita Y poder cuidar de ella Compró una casa Y la tuvo ahí Con una hermana Que la pudieron cuidar Hasta sus últimos días Eso fue maravilloso En verdad Fue una bonita experiencia Un bonito legado Que me deja mi papá Y también una gran responsabilidad Para que nosotros En el futuro También cuidemos De nuestros padres Tenemos que tener presente Que nuestros padres No siempre van a estar Bien de salud Y nosotros tenemos que Eventualmente Que pasa algo Tenemos que estar ahí presentes Para cuidar de ella Un hijo puede ser muy caro Pero si te puede dar Muchas alegrías Y satisfacciones Tener eso siempre presente No hay nada más bonito Que ser padre Y nada más bonito Que ver tu hijo crecer Y ver lograr Sus objetivos Que se propuso Desde muy tempranada Si te gustó este video Te invito a darle like A suscribirte Si aún no estás suscrito A compartirlo Con alguien que le pueda interesar También no puedo dejar De agradecer A todos los miembros De la comunidad Que con su colaboración Me han ayudado Y me han permitido Seguir haciendo contenido Todos los meses Ya que sin su ayuda Esto no sería posible Y con eso despido Les mando un tremendo abrazo Y les deseo muy felices Compas Nos vemos Que estén súper bien Chao ¡Gracias! ¡Gracias!